saludos nuevamente gracias por su apoyo y vamos con la información de la moneda hermosa moneda mexicana año 2023 un peso recordemos que el año 2020 no se acuñó este diseño número de krause 603 fabricada al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable estamos viendo su anverso estamos viendo su reverso al centro su valor facial con el numeral 1 arriba el año de acuñación 2023 al costado derecho su seca m o al costado derecho parte baja su símbolo de pesos en el anillo parte del anillo resplandor de la piedra del sol así es amigos con esta moneda de las llamadas año 2023 suscríbete gracias por tu apoyo nos vemos hasta el próximo